¿Qué es la medicina cardiometabólica? Nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos dos nutricionistas que se encargan directamente de este apartado tan importante en la medicina cardiometabólica. Pero, sin duda, como médico, nosotros somos los primeros que tenemos que recoger los problemas que tiene el paciente, los malos hábitos y corregírselo. Pero, no obstante, ya digo que ahora, después de muchos años, contamos con especialistas y se los derivamos de todo en la misma unidad. Y el mensaje siempre que yo mando es de la prevención y de la intervención precoz. O sea, no dejar para mañana y alargar las decisiones terapéuticas. Yo creo que eso es un error de la medicina moderna. Es decir, al paciente, bueno, no importa, vamos a seguir intentando. Y dentro de la próxima revisión, pues intentaremos mejorarle o darle cualquier medicamento. Yo creo que eso es un error. Y hay que ponerse plazos cortos desde el principio. La intervención precoz es fundamental en la estrategia si intentamos de verdad prevenir lo más importante que es el infarto de miocardio. Los pilares, desde mi punto de vista, son la dieta, el ejercicio y determinados suplementos. Y la relación con la medicina co-cardiometabólica es total. Porque los mecanismos implicados en las enfermedades cardiovasculares, una gran parte de ellos están implicados en el propio envejecimiento. Y además, todo lo relacionado con el vaso interviene en el envejecimiento. De tal manera que aquella frase, bueno, ya muy antigua, de Sidenhall, que decía que el hombre tiene la edad de sus arterias, es una verdad cada vez más consistente que ha sido demostrada científicamente. Entonces, según tengamos la salud de nuestros vasos, así será la salud de nuestros tejidos. En primer lugar, yo diría las teorías patogénicas comunes como el estrés oxidativo y todo lo relacionado con el estrés de retículo, la inflexibilidad metabólica, la insulina resistencia, por citar alguno. Últimamente se está dando mucha importancia a una vía de señalización intracelular que se llama Emtor y que dará mucho calor en los próximos años, porque es una de las formas que vamos a poder tener para, si no alargar nuestra existencia, al menos llenarla de calidad de vida. Muchísimo. El endotelio tiene los secretos de la enfermedad y de la salud. Según tengamos la salud de nuestro endotelio, que es la capa que repiten nuestras arterias por dentro, así tendremos más o menos enfermedades en el futuro y, por tanto, hay que cuidarla. Es una capa para mimarla. Por eso hay que tener la tensión lo más baja posible. Esto no quiere decir que haya que recurrir necesariamente a fármacos. Se puede bajar la tensión arterial sin fármacos. Y también tenemos que tener lo más bajo posible el colesterol, subir el colesterol bueno lo máximo posible, mimarla. Hay que llevarse muy bien con el endotelio si queremos tener una vida sin problemas cardiovasculares. Los aspectos preventivos del envejecimiento arterial. Sin duda, como he dicho antes, la dieta y el ejercicio son sus pilares fundamentales. Pero luego hay determinados suplementos, fundamentalmente la coenzima Q10 y el recleratrol, que juegan un papel muy importante. También determinados polifenoles pueden venir muy bien y otros antioxidantes más modernos para alejarse de los clásicos que están ahora muy controvertidos, tipo vitamina E. y además de eso, yo creo que hay que recuperar el sabor de la utilización correcta de los omega-3, que ha pasado por fases. Tuve una fase hace unos años de apogeo, luego de crítica, parecía que no eran tanto y que con la alimentación era suficiente. Y ahora están volviendo a resurgir en base también a la medicina bioreguladora. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué relación tienen los omega-3 con la medicina bioreguladora? Pues una muy sencilla. Cuando nosotros aportamos omega-3, si además damos pequeñas cantidades de ácido acetil salicílico, ponemos en marcha la producción de una serie de sustancias endógenas, como la resolvina y la protestina, que ellos mismos se encargan de combatir la inflamación vascular. Y esto es fundamental, esto es de la medicina moderna. Y no hay que dar una dosis alta. Según estas nuevas teorías, la dosis no tendría por qué ser tan alta como las clásicas. Con dosis más bajas, siempre y cuando vayan acompañadas de dosis bajas de ácido acetil salicílico, se pueden conseguir efectos extraordinarios. Pues ha sido una sorpresa para nosotros. Nosotros que venimos de una medicina interna convencional y clásica, que, bueno, de muchos años de tradición en la medicina hospitalaria española. Y, de hecho, yo he sido internista clásico muchos años, aunque siempre he tenido como una parcela de especialización en el río cardiovascular y la diabetes. Pero he pasado planta durante muchos años aplicando una medicina tradicional. Para mí era impensable hace unos cinco años, por ejemplo, mandar un producto natural para bajar el colesterol. Y ahora lo mando con absoluta naturalidad. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos pacientes que son intolerantes a los medicamentos convencionales. Y ahí encuentro un campo abonado para la utilización de productos naturales que es muy bien recibida por el paciente. Indudablemente tiene como... Tiene el inconveniente del precio y que no todo el mundo a lo mejor se lo puede costear. Pero siempre buscamos fórmulas cómodas para el paciente. O para combinarlos de forma que el paciente utilice un medicamento convencional no de muy bajo, no de muy alto coste. Y se pueda permitir el lujo de suplementarlo con un producto natural que, aunque indudablemente le va a ser más costoso, pero que tampoco sea una cosa inaccesible. Y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta médica. No ya la aceptación del paciente que se da por hecho. Siempre va a preferir un paciente un producto natural a química. Eso se da por descontado, ¿no? No tenemos como... Yo no tengo ningún caso que le haya preguntado al paciente usted que prefiere un producto natural o un producto químico. Y que me haya dicho yo quiero un química. Eso no lo dicen nunca. Entonces, en ese sentido, por supuesto, yo ya daba por hecho que las ventajas son indudables. Pero es que la sorpresa ha venido del campo de la respuesta del enfermo de sus excepciones subjetivas y de los parámetros objetivos. Por ejemplo, estamos ahora teniendo una gran facilidad con reducir la proteína C reactiva, que los medicamentos convencionales, por ejemplo, pues no reducen. Y estos productos naturales que estamos manejando nosotros de 100% natural, pues hemos conseguido respuestas espectaculares en el campo de la inflamación vascular, que para nosotros antes era impensable. Así que estamos muy satisfechos de esta colaboración. Gracias.